Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache Ahí lo tenemos a Fede, a ver, Fede, ¿cómo te va? Buenas noches, amigo, ¿todo bien? Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ahora de día, amigo, bien, 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 bien acá Analizando un poco lo que dejó también, bueno, el partido de antes de San Martín de Formosa Donde se pierde el invicto, ¿no, Fede? Sí, digamos que, a ver, los partidos pueden ser ganables o perdibles, lo que yo digo Este era un partido que podía estar dentro de lo que podría ser de los perdibles, digamos, ¿no? Es una cancha en la que ya sabemos, es difícil Es una cancha en la que un penal o un tiro libre es peligroso por partido Se lleva a San Martín de Formosa El Tano tenía un pensamiento Él decía, bueno, al que hay que ganarle es a Sarmiento de Chaco Estoy mirando el análisis del Tano primero, ¿no? Hay que ganarle a Sarmiento de Chaco para ser puntero Este es un partido en el cual arriesgo mucho Entonces, me parece que él fue con la mentalidad De decir, bueno, voy a guardar los jugadores porque el rival a vencer es Sarmiento de Chaco Y este partido Lo experimento, porque eso es lo que hizo, hizo un experimento El invicto es lo que menos me preocupa a mí, ¿no? Este, en algún momento se podía terminar el invicto Ahora, ese es lo que yo creo que debe haber pensado el Tano, ¿no? Una cancha difícil donde se pueden lesionar jugadores Pierdo dos jugadores importantes Y llego debilitado contra Sarmiento de Chaco No me garantiza que jugando bien gane Porque, como te digo, siempre su penalcito Tiene y está demostrado, ¿no? Este, para mí no fue penal Lo vi dos o tres veces en un ángulo medio difícil Pero para mí no fue penal Ahora, si vos lo ves desde el otro lado Si vos haces el análisis de que si Central Norte ganaba Con Sarmiento con fecha libre Sarmiento El Central iba a quedar como puntero El que venía, digamos, entre paréntesis Con la obligación de un triunfo Era Sarmiento Si quería recuperar la punta No le da lo mismo No le daba lo mismo a Sarmiento Perder contra Central Norte Porque ya se le iba a estirar mucho La diferencia Iba a ser más grande la brecha Entre Central Norte y Sarmiento En caso de que Central hubiese ganado en Formosa Te digo Entonces, si vos haces un análisis Yo creo que Para mí, humildemente No soy el técnico, obviamente Pero para mí el partido que Debía ganar era Este, el de San Martín De Formosa Digamos, ir a jugar a ganarlo Y obviamente acá salir a A comérselo vivo a Sarmiento Pero bueno Son decisiones Puntos para rescatar Es la aparición de Genés Genés tuvo un muy buen partido Tuvo algo de firmeza Paparelli Demostró firmeza Bueno, Wichler le está agarrando el ritmo Para mí le faltó un poquito Pero bueno Es ver Se lo vio a A Jere Vargas Que bueno No se le dieron visos de nerviosismo Salió seguro No se le vio que Le tembló la pera Como se dice habitualmente El debut Para mí Intervino Un par de veces Y fue en forma acertada Son Aunque Parezca una Una tontera Digamos Hay muchas veces que Arqueros debutantes Con las pelotas Como las que le llegaron a Jere Se le nota que Tienen algún viso De nerviosismo Cosa que no pasó con Jere Así que Hay algunos puntos para rescatar Pero Hacer tantos cambios Tocar tanto Para mí fue Totalmente improductivo ¿Sí? Podrías haber hecho una Una rotación Pero Pero tantos cambios Y Y demostrarle al rival Que no ibas a ganar Me pareció Desacierto Para mí Para mí Claro Obviamente El técnico es El Tano Y él sabe lo que hace ¿No? Sí, Fede Y por ahí uno Viendo el partido Más allá de Bueno, recién hablabas vos De los cambios Y todo Que se hizo Estaba Estaba ganable ¿No? Central Luego del segundo gol De San Martín de Formosa De ese penal Que Que no fue Todo fue de central ¿No? Tuvo varias chances De poder llegar al empate Y por ahí uno decía Empatarlo E ir a buscar El El tercero Y por ahí también Queda esa bronca ¿No? De Que era un partido Que San Martín de Formosa Yo creo que si viene acá Central Se lo tiene que Que comer vivo Acá en el Marte Arena Bueno, pero A ver Seamos también O sea Yo tengo otra mirada Después del segundo gol Porque después del gol De Lehmann A los 6-7 minutos Central le entregó la pelota Y se replegó O sea, yo creo que si Central Apuraba los trámites Seguía con mucha injusticia Seguía con la presión alta Este Entregándole El dominio de la pelota Para que Genés Traslade Este Haciéndolo Tratando de asociarlo Tendría que haberse olvidado Tendría que haberse olvidado Que iba 1-0 Pensar que iba 0-0 Cuidar el arco Pero también exigirlo Porque yo vi Que se replegó bastante ¿No? Estuvo Cerca de 50 minutos Replegado Central Norte Entregándole la iniciativa Al rival Sin ir a hacer Presión alta Este Esperando la respuesta De De Paparelli Esperando la respuesta De Wichlet Este A mí me parece que De que No sé Me parece que Dar tantas ventajas Con tanto Camino por recorrer En En el partido También me pareció mal Ahí había que sacar el equipo Había que Ordenarlo tácticamente Empezar a A buscar Este El juego asociado Empezar a Ahí no podés buscar espacio En esa cancha No podés buscar espacio Por eso eran Este Por eso era Este Lesman arriba Para que la aguante Para que desgaste A una Defensa Que Que a veces Se mostraba sólida Y por momento Mostraba algunas grietas Que Central no supo aprovechar ¿No? Sí Sí La verdad que sí También bueno Viendo eso Lo que Lo que decí Fede Toda la razón Entregando la pelota Creo que eso No fue bueno Pero bueno Ya Ya está O sea Pasó lo que fue Esta derrota Ante San Martín Se viene Sarmiento De la banda Lo hablábamos con Negrín Un equipo Complicado Central Bueno Tiene que salir A hacer su juego No entregarle la pelota Al rival Es un muy buen equipo Que se ha armado Para ascender Más allá de que Viene de una categoría Inferior Vos sabés bien Y todos lo sabemos Que viene con un equipo Ya armadito Bueno Con jugadores Que por ahí Ya jugaban en Federal A Bajaron para jugar El Federal B A ascender Es un equipo Que ya se conoce Bastante bien Y bueno Trajeron refuerzo Que lo implementaron Bastante bien A este equipo Que es Un rival muy complicado Del día miércoles Mira Yo vi dos partidos Completos De escarmiento La banda Me parece que es muy poco Para analizarlo Vi el partido Contra Juventus Y vi el partido Contra Boca Unido Tiene una particularidad En primer lugar La segunda jugada Están muy atentos A eso ¿Sí? Vos te das cuenta Que un equipo Va a la segunda jugada Cuando Este El rival Salta a cabecear Y el jugador Digamos En lugar de ir a marcar Y saltar Para parearlo Lo espera abajo ¿Sí? Y espera el posible El rebote Ahí te das cuenta Que es un equipo Que se prepara Para la segunda jugada ¿Eh? O en su defecto Salta uno apareado Y uno muy cerca Para esperar el rebote De ese cabeza Solo hacen En defensa Y en ataque En el medio campo Generalmente Es un equipo Que aprieta Sale rápido Este Tiene buen manejo De pelota Y la verdad La verdad Yo no sé Te vuelvo a repetir Son dos partidos Es muy poco Para verlo Pero Goles Que A ver Patea Lees Mancabaña El Sacha No Porque el Sacha También tiene esta YouTube Pero La patea Lees Mancabaña Y se va Besando el poste O pega en el palo Y rebota para afuera Bueno La de ellas Se van adentro O hace una comba O pega en el palo Y entra O un papelito Hace que pique De otra forma Y tome un efecto Y se le mete adentro La verdad La verdad es esa O sea Ellos Tienen O muy buena puntería O los acompaña El factor suerte Pero Hay pelotas Que muchas veces Este No te digo que se la sacan Encima ¿No? Patean al arco O sea Ellos apuntan al arco O pega Pero como te digo Los delanteros Tienen que probar Cuatro o cinco veces Hasta que les sale una Y ellos a la primera Les sale Eso es lo que vi En los dos partidos Por lo menos Como Denominador común Ahora Que están bien preparados Sí Que son ordenados Prácticamente También Y tienen jugadores De experiencia Tienen altura Tienen movilidad Tienen buen juego Buen traslado Saben cómo apretar No se desordenan Así que Sí, sí Es un equipo Este No es vistoso No lo vi vistoso En el juego Lo vi efectivo No vistoso Pero Yo creo que Este La clave está En apretar En el medio campo O sea No dejarlos Manejar la pelota No Central tiene Esa Por lo menos Esa modalidad No le entrega La pelota al rival Y lo espera Lo hizo Con Con crucero del norte Que Que casi nos cuesta El partido Pero Pero No No creo que este sea un rival Aquí esté un rival Para no dejarlo Respirar No dejarlo armar No dejarlo pensar Este Ajustar bien Las marcas Este Esperarlo bien firme En el fondo Y con Con salida rápida Por el tipo de defensa Me parece que Más que un delantero De las características De Lesman Una buena delantera Sería Cabaña Magno ¿No? Este Con mucha velocidad Con mucho Este Mucho tránsito O tránsito rápido Meter diagonales Generar espacio Este Pero bueno Veremos que Que prepara Para este miércoles El Tano Yo te repito Para mí Es un buen equipo Pero No es Un equipo Invulnerable Ni un equipo Que no le descifraje el juego Es un equipo Es un equipo Que el Tano Ya debe haber visto Los videos Y ya sabe Cómo plantársele Tácticamente Qué circuitos Tiene que cortar A dónde tiene que ajustar Si tiene que tener Un doble 5 De marca aguerrida Y salida rápida O más bien Jugar al toque corto Si va a jugar al primer toque Si va a poner Pelotas filtradas Este Pero Yo lo que vi Te vuelvo a repetir No es Este No es un equipo No es Unión Sunchales No es Este Claro No es Pero 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 es un equipo Bien paradito Claro Si Ordenado Si se puede decir Si si Bien ordenadito Pero Este Con su grado de complicación Pero tampoco es que Este Central con un empate Tiene que darse por satisfecho No es un Un equipo al cual Se le puede ganar Ese es el Si se quiere la conclusión No Es un equipo al cual Se le debe ganar Es más Se le debe ganar Claro Si eso No es Si La verdad que coincido con vos Creo que es un Un partido donde Central lo tiene que ganar Como sea Porque después quedamos libres En la siguiente fecha Exacto Exacto Si Por eso te digo Mira como complica La derrota Con Con Martín de Formosa Que Quedando libre En la próxima fecha Y haciendo los números Al revés Cosa de que No lo digamos Ni lo mencionemos Pero un mal resultado De Central Ya La brecha Pasa para el otro lado No tiene la brecha De puntos No la va a tener Central Sino que va a ser Al revés Más allá De que hay Algunas Autoconvencimiento De que Mientras estemos Entre los cuatro Que la Que la posición No dice nada Pero muchas veces Si dice Dice desde lo anímico Dice desde El rival Acordate que te vas a cruzar Con rivales de otra zona En las cuales Van a decir Che mira ojo Que Central terminó Puntero En su zona Le sacó Tres, cuatro puntos Al segundo Tiene que ver Influye eso Influye Este Si Central llega Al segundo Con una diferencia De cinco puntos Con el No mira Central Se ve que no Clasificó segundo Y con una brecha Larga de puntos Este Digamos que me lo agranda Al rival En cambio De la otra forma Un poco de cuidado Por lo menos No sé si miedo Pero cuidado Tienen los rivales De otra zona Cuando se enfrentan Con el puntero De la zona ¿No? Si, si, si La verdad La verdad Que si Bueno Fede amigo La verdad Que te agradecemos Bueno Ya seguramente Nos estaremos encontrando Uno de estos días Ya el día abierto Si, si Mañana Mañana vamos a ir Este Al estudio Con Balta Seguramente Porque bueno Hasta Para hacerle el aguante Al Dani Que va a salir Prontito Y se va a recuperar Dale Fede querido Nos estamos viendo amigo Vete Te mando un abrazo Che Dale Chau chau Bueno Ahí pasaba Fede Al Sugaray Bueno Haciéndole el análisis Negrín De lo que dejó San Martín De Formosa Y lo que se viene Lo decíamos Sarmiento le ganó 3 a 1 a Boca Unido Crucero le ganó 2 a 0 a Sol de América San Martín Sarmiento de Formosa San Martín de Formosa La victoria 2 a 1 a Central Juventud que le ganó 3 a 0 A Unión Sunchale La próxima fecha Que lo tiene a Sol de América El día miércoles 15 y 15 Va a enfrentar a Juventud 15 y 30 Boca Unido A San Martín de Formosa 20 horas Sunchale Ante Sarmiento Y 21 y 15 Partido de la fecha Central Ante Sarmiento De la banda Bueno En la tabla de posiciones Primero Sarmiento con 16, segundo Central 14 tercero San Martín y Crucero con 12, hasta ahí los 4 clasificados, después Armiento 9 Juventud 9, Sol de América 7 Boca Unido 6 y Unión Sunchale con 3 unidades Bueno Gastón, nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo mañana ya está Doelo ya está Sánchez también, lo vi entrenando así que bueno, dos jugadores importantes que se suman a Central. Mañana volvemos con más República Sabache ¿Qué es lo que se suman?